La mantis europea o mantis religiosa es un insecto grande perteneciente a la familia mantidae. Su nombre común, mantis religiosa, proviene de la postura distintiva de sus patas delanteras, que se asemeja a una actitud de oración. Sus patas delanteras, altamente especializadas, les permiten capturar presas rápidas o voladoras. Las hembras suelen ser más grandes y pesadas, miden de 7 a 9 centímetros, frente a los 6 a 7 centímetros de los machos. La mantis religiosa se encuentra en Europa, Asia, África y América del Norte, donde es considerada una especie introducida. Esta especie presenta una amplia variación en coloración. Son depredadores carnívoros que cazan insectos vivos y en movimiento, como saltamontes, grillos y cucarachas, utilizando sus fuertes mandíbulas. Sorprendentemente, también son conocidas por comerse a individuos de su misma especie.